Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tu me tienes loco, loco contigo Tu me tienes loco, loco contigo Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tu me tienes loco, loco contigo Tu me tienes loco, loco contigo Tu eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh Tu me tienes loco, loco contigo 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 Tu me tienes loco, loco contigo